Juan no sabe tu disco. Mi disco está saliendo ya muy pronto. Róncame, dime que tú cantas más que yo. Róncame. Esto la calle lo pidió. Róncame. Tú quieres la guerra como no. Esto es para ellos, divina y el bomba bicho es para vos. Mola, dímelo. El Conejo, Giovanni, para hacérnosla bien, puñeta. Gente buena. Este hombre tiene un corazón de oro. Lo que hoy y mañana van a estar escuchando, leyendo y viendo. Va a ser algo fuera de lo normal. Así que pendiente a esto y mucho más. Ya, ya, ya. Métete para la cabina, Giovanni. Vamos a ver. Quis olvidar, olvidar. Yo. Que tú me quieres matar, que tú me quieres hacer sufrir. No, no, no. Niñiñiquí. Esta parte es. En algún momento. Más adelante saldrán, pero quiero mostrarles cómo está en la preparación del álbum. como Giovanni se prepara no solamente con la música en lo que él canta sino que también en la parte del baile aquí está Giovanni, ya está listo oye, para que sepan, yo estuve en la película Habana Nights y el cantante así que tengo experiencia como bailarín profesional de películas de cine mundial así que miren esto como le enseña a esta chica vamos allá, estamos ensayando hermanito, a la gente le va a encantar eso, así es todo un ensayo, esto lo verán luego de que salga la canción esta salsa es eso, eso es oye Giovanni durísimo perdido el estudio y yo no conozco la letra yo no conozco la canción y de repente, ¿qué pasa? pues nada, entras bien nervioso parece que te vas a confundir pero no, mi amor, lo haces bien pues a ver, tú llegas y lo haces bien gracias no hay otro lugar como mi Puerto Rico perdóname, regresa aquí regresa a mí aquí estaré yo que día sale tu disco tengo que decir esto supongo que ustedes me lo piden si bueno pues el 21 este 21 que van a hacer al respecto porque este 21 sale mi disco it's my time roca roca bueno, estoy roncando aquí ya tú sabes it's my time mi disco mi nuevo EP sale este 21 de noviembre 2020 jugo de parcha ya tú sabes JV baja la presión yo voy a igual que Charly y y y y Gracias.